Hola, hoy Melania Hernández nos consulta ¿Quiénes pueden llevar los cursos convocados de UPE? Si sos docente del PRONIE recibirás una notificación en tu correo para llevar un curso convocado con la autorización del MEP y también podrás matricular cualquier curso de la oferta abierta de UPE. Para más preguntas como esta escribinos a info-upe-fot.ac.cr Abrí la puerta al conocimiento en el Campus Virtual UPE. ¡Te esperamos!